No, 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 esta no está tomando el pelo Claro que sí, hijita, ahí está ¿Dónde? Eso de ahí, supongo, ¿no? Te lo dije, pobre mi sobrino Ay, familia, ¿qué acaso no saben ver una ecografía? Yo me traje esto para ver en 3D Jaimito, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, el cien de regalo Miren, esa ecografía me salió carísima Por lo menos sin tan ternura al ver a mi hijito Ya, Verónica, pero ¿dónde está la cabeza? Ya, mira, te explico Esta es la cabecita, ¿ves? Y aquí, mira, aquí está su manito Ahí está mi hijito, ahí está mi hijito Es un baroncito Ay, doctor, es un poco prematuro decir eso No, sirve por la posición A ver, a ver Ah, sí, es un manito Acá, 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 sí, sí En eso sí reconozco que mi esposo nunca se equivoca A todas las familias, a Zahuanca, se erró Yo les adiviné su sexo Y hasta de la vaquita Supe que iba a tener un terneri Ahí se ve, ahí se ve, ahí, mira Entonces, entonces voy a tener un baroncito ¡Felicidades! Bueno, vamos a chupar ¡Un momentito! ¡Felicidades, mi amor! ¡Ay, sí, sí! ¡Ven, no, papá! ¿No me van a felicitar a mí? Yo soy la mamá, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¿Qué está pasando allá afuera? No, 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 es una manifestación ¿En las lomas? Déjame verlo No, 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 madame. Por la puerta no. Puede ser peligroso. Mejor vamos por la terraza. Bien pensado. Seguridad ante todo. Cuidado, madame, cuidado. Puede ser una manifestación peligrosa. No pasa nada, Peter. Mira quiénes son. Oh, debí imaginarlo. Los vecinos. ¿Qué estarán festejando ahora? Parece que es por el dedito. Una boca más que alimentar y todavía celebran. Bueno, un hijo siempre es motivo de alegría, mamá. Repite, no quiero. Y perdón. Peter, 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 no te unes a la celebración. ¿Qué están celebrando? Mi bisnieto, va a ser hombrecito. Auguri, Nelly, auguri. ¿Qué cosa dice, abuela? Que no se pase tampoco. Estos ignorantes no entienden mis parabienes. Felicidades, Gilberto. Felicidades, Joel. Gracias, Peter. Imagínate. Voy a tener un varón. Felicidades por tu hombrecito. Imagínate. Si hubiéramos hecho ese escándalo cuando nos dio Nicolás. Señorita Fernanda, así son las cosas. Sí, pero es la primera vez que lo veo tan feliz. Tal vez por fin asume que era ser padre. Así parece. ¡Pero qué está pasando aquí! Padre, estamos celebrando porque hemos visto la ecografía del bebito de Joel. ¡Está hermoso! Ay, menos mal, porque teniendo a Joel como padre... ¿Qué? Digo, Charito, felicitaciones por el nieto. Ah, bueno. Gracias, padre. Este bebé va a unir a toda la familia. Sí, así veo. Todos unidos. Menos los futuros padres.